Hola Marco, gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te llamas y cuál es tu pizza favorita? Bueno, yo me llamo Marco Carranza y mi pizza favorita, yo sé que todos mis amigos italianos me van a odiar, es la pizza hawaiana, me encanta la pizza con piña. Es que tiene la pizza hawaiana, piña y que más? Piña, jamón, pepperoni y queso. Es interesante. Todo el mundo piensa que viene de Hawái pero en realidad es originaria de Canadá, pero es popular en todo el mundo, aunque los puristas la oyen. Voy a intentar, creo que no la conozco todavía. ¿Cómo empezaste a trabajar con datos? Bueno, mi aventura con los datos empezó hace algunos años, casi diez años, cuando partí mi startup. Yo, bueno, generalmente soy de Perú, pero me mudé a Chile para partir un emprendimiento, en el cual empezamos a desarrollar distintas herramientas en las cuales aplicamos machine learning e inteligencia artificial, pero aplicado al sector de retail, a la industria de retail, específicamente a las empresas de consumo masivo. En las empresas de consumo masivo, cualquier compañía que vende su producto dentro de un supermercado. Entonces, a medida que fuimos conociendo el mercado, llegamos a un producto, a una solución, en la cual nosotros lo que hacemos es consolidamos la información del retail, de información de venta e inventario de cada uno de nuestros clientes. La consolidamos, la limpiamos, pasa a través de todo un pipeline bastante complejo. Luego de eso, le aplicamos todos nuestros modelos de machine learning, detectamos patrones, temporalidad y una serie de cosas, y con toda esa información hacemos ciertas predicciones, generamos ciertos KPI, es decir, ciertos indicadores relacionados a los productos, y toda esa información la convertimos en tareas accionables. Dígase tareas accionables, es un checklist que le envío al equipo de venta, a los equipos, a las personas que están visitando las tiendas para ver cómo está el estado de sus productos. Yo le envío una tarea, una tarea priorizada. Obviamente hay empresas que tienen muchísimos productos, por lo que una visita al supermercado de una o dos horas sería imposible para ver los miles de productos que tienen. Entonces nosotros filtramos y nos focalizamos en las tareas que son mucho más importantes, las que generan un mayor impacto en el negocio, esto quiere decir las que tienen un mayor valor económico. Dicho de otra forma más simple, las tareas, los problemas que si logras resolver van a impactar positivamente en tu operación, en la venta de tu producto. Y básicamente luego toda esta información, todas estas respuestas que van generando los usuarios, nuevamente las consolidamos y las utilizamos para retroalimentar nuestros propios modelos de Machine Learning. De esa manera nuestra precisión de nuestros modelos es bastante alta. ¿Es lo que hace hoy día? Sí, es lo que vengo haciendo desde los últimos 10 años. Al comienzo obviamente era mucho más simple, no teníamos Machine Learning, teníamos tal vez unas reglas de negocio mucho más simples, pero a medida que fuimos analizando la data y entendiéndola, nos dimos cuenta que habían demasiados casos que eran imposibles de manejar tal vez con la programación tradicional. Por ejemplo, no es lo mismo el comportamiento de un producto como una bebida gaseosa que se vende muy seguido versus, no sé, el comportamiento de herramientas o cosméticos. Cada producto funciona de una forma distinta y también depende de dónde se está vendiendo el producto. Hay tiendas, por ejemplo, que son muy grandes que pueden vender, por ejemplo, un licor, un licor muy caro se puede vender mucho en una zona tal vez más pudiente de una ciudad, pero en otras zonas no se va a vender. Entonces el comportamiento depende mucho de cada uno de los productos y de dónde se venden. Díganos algo que te encanta con los datos. Lo que más me gusta de los datos es que hay mucha información oculta detrás de los datos, ¿no? Entonces cuando tú lo analizas de la forma correcta puedes obtener información y puedes encontrar patrones que a simple vista no serían tal vez fáciles de encontrar, ¿no? Volviendo al ejemplo de la data, imagínate, una de las razones por las que existimos nosotros en TeamCorp, que es el nombre de mi emprendimiento, es que no es posible analizar la data que llega de forma manual. Imagínate, hay empresas que pueden tener millones, millones de combinaciones de producto local cada día, entonces es tanta data que ni siquiera la puede abrir un analista en, no sé, en una hoja de cálculo. Entonces, gracias a analizar esta información se pueden encontrar patrones que pueden pasar desapercibidos para una persona. Y algo que no te gusta. Uy. Es difícil, ¿no? Algo que no nos gusta con los datos, sobre los datos. No, es súper fácil. Lo que no me gusta de los datos es que hay que limpiar los datos. Eso es lo más difícil. Al final, en el mundo real, uno piensa, claro, nosotros como developers, queremos hacer la parte de Machine Learning, construir cosas, que es la parte entretenida, pero en el mundo real, como que el 90% del esfuerzo es limpiar la data, porque la data viene en COVID malo, faltan columnas, hay espacios, hay nulos, falta información, el archivo viene malo, vino la data duplicada, y hay infinidad de problemas. Esa es como que la parte que no me gusta, pero es algo que se tiene que hacer si no se puede hacer la siguiente semana. Sí, sí, es verdad. ¿Cuál es el tema o área de estudio que te gustaría saber más hoy en día? Hoy en día, bueno, hay un área de estudio que me intriga mucho, que es la computación cuántica. Es muy entretenida, tiene harta complejidad, tiene un trasfondo numérico muy fuerte. Yo creo que es algo que es muy interesante de ir aprendiendo, porque en algunos años va a llegar a tal nivel de evolución que puede cambiar el mundo, ¿no? Finalmente, si bien no va a reemplazar la computación clásica, la computación cuántica llegó para resolver ciertos problemas muy puntuales, ¿no? Por un lado puede romper cierta información que esté encriptada, como en los mismos sistemas RSA, y también puede ayudar a hacer simulaciones mucho más complejas, ¿no? Todo esto se va a reflejar en el mundo del machine learning, que nos va a permitir hacer, digamos, predicciones mucho más complejas que hoy en día ni siquiera estamos imaginando. ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje trabajando con los datos desde los últimos diez años? Yo creo que el mayor aprendizaje es a no confiarse en los datos, porque uno piensa que la data... A ver, cuando uno trabaja con datos, por lo general, los datos vienen de una fuente externa, y cuando los datos vienen de una fuente externa que tú no controlas, los datos pueden cambiar en cualquier momento, y no puedes hacer nada al respecto. Entonces, este... Claro, al comienzo uno inocentemente piensa que no va a pasar nada, que tú vas a hacerlo. Todos los datos son fiables. Exactamente. Pero después con los años uno aprende que no, tienes que como que prepararte para el cambio. Es algo inevitable, ¿no? Es algo que uno como que de cierta forma lo aprende a la fuerza. Pero bueno, después de eso ya uno aprende a como controlar esas situaciones. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es el... qué dica, un consejo que darías a la gente que está empezando ahora? Bueno, un consejo que es muy útil es buscar algún amigo o algún conocido que nos pueda, digamos, hacer una especie de mentoring, coaching, por decirlo de cierta forma, porque pasa mucho y yo le he visto que cuando uno está iniciándose en el mundo de desarrollo, sea cual sea la rama, uno de cierta forma suele ser muy orgulloso y como que no le gusta pedir ayuda. Entonces, a mí me pasa porque yo también tengo un equipo bastante grande de gente y a veces veo que los chicos en vez de pedir ayuda se encierran tratando de resolver el problema solo cuando una persona te puede decir, oye, pero ¿por qué no intentas de esta manera o con esta otra librería o de esta forma? Y te puedes ahorrar días de trabajo, ¿no? Entonces, muchas veces, bueno, el consejo que le doy es, ya, busquen ayuda, levanten la mano. No se guarden los problemas para uno mismo porque es relativamente fácil solucionarlos, ¿no? Ah, sí. ¿Y tienes alguna sugerencia de libros o tal? Puede que no sea de...? Sí. Hay un libro bien interesante para los que les interesa meterse más a profundidad en el mundo de datos. Se llama Designing Data Intensive Applications y es de Martin Kleppman. Este libro es súper interesante porque no solamente te habla de los principios bases, sino toca muchos conceptos que hoy día están, tal vez, disponibles en... Como hoy día todo es cloud, como que las herramientas que están disponibles en la nube ya te resuelven gran parte de los problemas. Pero el principio que se está aplicando, por qué la data, por qué se usa streaming, por qué hay que particionar la data de cierta manera, por qué la información tiene que estar distribuida, por qué, en algunos casos, conviene mejor utilizar estructuras llave-valor o modelos más relaciones. Toda esa parte teórica lo explican en ese libro. Entonces, es un libro bien interesante que para los que quisieran conocer a profundidad qué es lo que pasa detrás de muchas de estas herramientas les va a ser muy útil. Pues, muchas gracias, Marco. Dejaremos el enlace del libro y una red social para contactar a Marcos en la descripción de este video. Muchas gracias. Nos vemos en Playcon. Hasta la próxima entrevista. Chao, chao. Chao, chao.